Este lanzamiento de esta manera, aunque sabemos ciertamente que la imagen de la Virgen de la Merced, la patrona entonces también nuestra, toma una centralidad el 27 de mayo. Tenemos ya toda una posición, tenemos la compañía de la misma Virgen, la imagen, que logramos incluso llegar a la coronilla y poder tener esta festividad justamente de esta libertad y estas ansias que hemos tenido también como pueblo. Pero por otro lado, si el 24 de septiembre es la festividad de Nuestra Señora de la Merced, no está mal de verdad tener que hacer también este momento de fiesta, de pedir a la Virgen María que nos proteja, nos ayude y resaltar de alguna manera también entonces esta fecha. Agradecemos sobre todo la presencia de María Nuestra Madre, la Virgencita de Nuestra Señora de la Merced, que nos proteja y que nos ayude y que esta festividad hoy tenga este lanzamiento para el bien de todos nosotros.